Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Geeker, yo soy Emanuel y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les traigo la reseña de este par que es el Adidas Forum 84-84. Les voy a platicar un poco acerca de la historia del sneaker, acerca de este lanzamiento, qué me gusta y qué no me gusta del sneaker y bueno, sin más, vamos a darle. Bueno, el Adidas Forum realmente es un ícono ochentero del básquetbol, así como lo escuchan. Recordemos que en los años 80s el mundo de los sneakers era un poco distinto. Nike no era la marca dominante que estamos viendo en el 84, entonces estamos hablando de que Michael Jordan estaba por apenas entrar a la liga, entonces no existía toda esta cultura de los Sir Jordan, Nike como tal, siendo la marca dominante en la industria del calzado. En ese entonces Adidas era un competidor muy fuerte dentro de la industria de los sneakers y bueno, el Adidas Forum era este sneaker de básquetbol que Adidas estaba impulsando para los juegos en la NBA. Originalmente el sneaker se lanzó en una azuleta high o alta también, que viene con mucho más material por supuesto por la parte aquí del tobillo. Yo la verdad es que soy más fan de los sneakers así low, entonces por eso es que conseguí o busqué este modelo específicamente sobre los high. Y bueno, el sneaker se volvió tan famoso o trascendió tanto culturalmente que dejó de en algún momento ser un sneaker solamente de básquetbol y se incorporó a las culturas del hip hop y el streetwear, donde cada vez se iba tomando más notoriedad. Creo que parte muy importante del diseño en este tanto en el low como en el high es esta parte de velcro que te permite ajustar un poco más cómo quieres que se sienta de tan apretado, o sea, qué tanto quieres que se sienta ajustado el sneaker junto con la parte de los cordones. Entonces creo que es una parte importante del diseño ya que lo último que quieres es jugar básquetbol con unos sneakers donde no sientes que te gustan de manera cómoda. De ahí en más, el sneaker la verdad es que cuenta con la tecnología de ese entonces, recordemos Nike en ese entonces todavía no salía con sus pares de Nike Air, entonces esto va muy en línea con lo que en ese entonces ofrecía que es simplemente una base de espuma, que lo podemos ver de hecho aquí en la parte interna, esto está como expuesto. Entonces esto es simplemente espuma para colisionar un poco la caída y suelas muy gruesas de plástico, entonces vemos aquí un poco acerca de la fracción, vemos que está hecho con varios logos de adidas con el trifolio. Entonces creo que esto lo hace parte del diseño icónico y sobre todo recordar que de nuevo en esos años, en los ochentas, el logo de adidas, el trifolio era el que existía, no existía el de las tres barras que ahora vemos que es el de performance, entonces por eso es que lo vemos de esta manera. En cuanto al sneaker y al nacimiento como tal, este es un sneaker que yo llevaba buscando mucho tiempo, entonces por fin me animé a comprarlo, pero al momento de recibirlo no sé si fue exclusivamente solamente de este par o que sucedió, pero no quedé impresionado ya al tenerlo en mano de realmente decir si es el sneaker que me gustaba o es el sneaker que esperaba, porque creo que parte de esto realmente es la calidad de los materiales, no es nada espectacular y de nuevo esto no es algo que sea exclusivamente de adidas, también Nike lo hace, Reebok lo hace, a veces como que esos pares que son tan producidos en masa no les ponen la calidad necesaria, entonces esto creo que sí fue algo que me decepcionó, no porque esperara realmente piel premium, pero bueno, al menos un poquito de piel más suave, esto se siente como más plástico que realmente piel, entonces por supuesto que habla de un material sintético, el colorway en sí me parece genial, o sea, de nuevo colorway sencillo, blanco con un azul rey, entonces creo que es algo que me gusta, y también algo que de nuevo son esas cosas como cuando los ves en los estantes los sneakers te gusta, pero ya que lo veo aquí y que lo veo como, o sea que viéndolo en la perspectiva como me lo vería todos los días si lo estuviera useando, creo que la parte de velcro no me gustó, este, menos en este, creo que se ve mucho mejor ahora que lo pienso, en el corte high que en el low, entonces eso es algo que a mí no, de nuevo ahora que lo tengo en mano, ahora que lo estoy viendo, no me gustó, entonces eso, eso es algo que definitivamente me, 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 me cambió la opinión acerca del sneaker, entonces creo que si me fuera a comprar ahora este sneaker, buscaría que fuera el high, no necesariamente este corte, de ahí en más vemos algunos paneles más con corte de piel, de nuevo el logo de adidas con el trifolio, y esta cubierta de aquí que es como de plástico, esto es para ofrecer un poco más de soporte a la hora de que estés usando el sneaker, de nuevo cuando estás jugando a básquetbol lo último que quieres es sentirte inestable dentro de los sneakers que estás jugando, y de ahí en más pues creo que el sneaker va muy en línea por ejemplo con lo que sería usar un Air Max, perdón, un Air Force One, este, inclusive con la misma calidad de los materiales, entonces, no es nada malo en sí, o sea, de nuevo es un sneaker que yo sé que está muy de moda, hay mucha gente que lo usa, lo cual habla de un diseño también muy bueno de los ochentas icónico que se vienen a traer todavía, este, casi 30 años después, o más, o más de 30 años, perdón, este, entonces eso habla bien del sneaker, habla, este, bien el diseño que la gente y el mercado lo recibió muy bien, pero de nuevo son, para mí este par que lo recibí este en mano y ya no me gustó tanto, entonces no sé si ir por el, por el high, este, o quedar, o de plano no comprarlos, pero definitivamente esta versión, el low, no se va a quedar en la colección, los voy a regresar porque no fue lo que yo esperaba del sneaker, y de nuevo creo que es una decepción porque es un sneaker que realmente yo quería, lo veía de nuevo ahí, este, en la tienda y decía, es que se ve tan bien, pero ahora que lo tengo en la mano, creo que definitivamente cambió mi opinión, entonces, no, no se va a quedar en la colección, de nuevo, no es algo que le demerita el sneaker, si tú lo tienes, si tú te gusta, está perfecto, eso creo que al final diferentes gustos para cada tipo de persona, y de nuevo, creo que Adidas hizo un gran trabajo al traerlo de vuelta, este, y ponerlo de vuelta en esa categoría del mainstream, pero bueno, al final creo que puedo intentar buscar otro par con una mejor calidad de nuestro colorway que este, pero bueno, dime en los comentarios qué te parece este colorway a ti, si te gustan más los sneakers de colte alto, de colte bajo, este, si te comprarías estos sneakers de los Adidas Forum, y en general, si prefieres Nike o Adidas, yo sin más me despido, muchas gracias por todo, hasta la próxima.